What's up people? Estamos en Far Cry 3 Blood Dragon Es un contenido descargable pero totalmente aparte de Far Cry 3 Y esto lo jugué hace bastante tiempo pero no me iba bastante bien Así que decidí grabarlo en 1080 y todo eso Y bueno, estamos en el principio del juego después de ese pequeño ataque desde una nave Autofundando armas Pero que hijo de puta Bueno, pulsa para demostrar tu capacidad de lectura Aceptar Es un juego que tiene sus pequeños chistes y ya los vais a ver ahora Salta si lo que deseas es saltar Agáchate y te agacharás Es como decir agáchate y te agacharás Agáchate y activa los cuadros y dice ponte a prueba tu sentido de equilibrio Aceptar Deja de matar a alguien Bueno, la verdad yo lo jugué a 10 FPS la primera vez En esta ocasión creo que me va a 80 Mirar requiere el uso de uno de los 5 sentidos claves para navegación Pero más rápido Corre en el jugador pero más rápido Corre en el jugador pero más rápido Que cojones Ay verga A la mierda el sigilo ¿no? Si, lanzar una granada RB Eh... Dios mio, que has dado tutorial Compra la sensación a tutorial Que si gana premium y jugaremos el juego entero por ti Me da un corazón Que lindo ¿eh? ¡Ah! Madre mía chaval Bueno, este es un juego con historia No tiene mucho más ciencia Eh... ¡Salta! ¡Suéltate! ¡Ah! 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 Madre mía Estoy disparando por disparar Como quien dice ¿no? ¡Hostia! Este es el equipo tío Esta verde ¿Qué tal amigo? ¿Te ha dolido esa o qué? ¿Qué haces chaval? ¡Vilag! ¡Pues cierto! ¡Vilag! ¡Vilag! Madre mía tío Como... ¡Cojones! ¡Vamos Johnny! ¡Dale joder! ¡Dale! Mátalos por mí Así ya no hago una llenada Coño ¿Pero qué haces cojones? Deja de cagar Coño Mata a este ¡Hostia! Madre mía Pero no muere Hijo puta Este de los cojones Vale No sé cómo se lanza la mierda esa Del dardo tío ¿Sí o qué? Esa música ¡Espero que no me dé copyright! Madre mía copyright Si no quito la música del juego ¡Sígueme Johnny! ¡Vale! ¡Vamos Johnny! ¡Abre la puta con puerta de mierda! ¡Coño! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nooo! ¡Jaja! ¡Lo han visto! ¿Qué? Vale esto es como el Mario Saltas un cubo y ya subes el nivel ¡Dios dios mío! ¡La arma de mierda! ¡Joder! ¡Hale! ¡Hostia tío! ¡Venga tío! ¡No me jodas! ¡Hostia! Puto spider Ahora se llama spider el negro ¡Pumooo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No me han visto! ¡La puta! ¡Suscríbete! Vale hay gente ¡Me han visto ya! ¡Es que es la hostia! en plan ¡el sigilo! ¡Me encanta! ¡Oh! ¡Se mueve muchísimo! ¡Viene ese ahí! ¡Joder! Joder, no le da ni una, tío Puta mierda de arma, chaval Madre mía ¡Tú! Toma ¡Ama! Toma Queda uno ahí abajo ¡Voy! ¡Toma! Madre mía, queda uno, queda uno Espera, esto es una alarma, ¿no? ¡Perfecto! Hay otra alarma acá ¿Dónde está la alarma, tío? Vale, alarma Queda uno aquí ¡Perfecto! ¡Portes! ¡Pah! ¡Hostia! ¡Pensaba que los habían retirado todos de la circulación! Vale, hay cajas aquí Yo tampoco quiero saberlo ¿Por qué me tiras, imbécil? ¡Joder! ¡Puta madre! Me tiras ya abajo ¡Coño! ¿Dónde estás? Hola, Spider Quiero hacerte un trabajito Bueno chicos, me voy a dejar hasta aquí Far Cry Blood Dragon Espero que os haya gustado Ahora viene una cinemática Y al igual que otros juegos que he subido Antes de ciertos juegos así como aleatoriamente Pues si queréis más vídeos de este juego Bajito en los comentarios La verdad es que no voy a hacer guía ni nada Simplemente Traer mejores momentos Y vamos a dejar el búnker Y male hay Y su puta madre Y vamos a la próxima Bye ¿Por qué? Militar para Lernos Auto-infundando armas para avance silencioso Ah, interno Que hijo de puta ¡Dumine de vermedes! 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 Ah, no me jodas, hombre ¡Dumine de vermedes!